Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a Gungrave War, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? A ver, sí, después de la cueva de Vietnam, donde vimos los hombres orges esos raros evolucionados que había al final Y hoy vamos a entrar en el laboratorio secreto donde se habían metido ellos, ¿vale? A ver, oculto, fase 18, laboratorio secreto La zona ausente en los planos que me dio Quart es supuestamente un laboratorio secreto No me puedo creer que haya estado vigilando algo tan horrible Quartz y el Doctor Aso van hacia allí por la ruta segura que ha abierto Grave He decidido quedarme aquí y proteger a Mika mientras vigilo fuera de la cueva Alguien tan poderoso como Grave será capaz de despejar el camino antes de que Quartz y el Doctor Aso lleguen al laboratorio El Doctor Aso, a partir de ahora, el Doctor Aso Ok, a ver, amigo, te viene un tiro en la chola Qué asco, esto me da muchísimo asco, hermano Ya está, sí, de primera Pateales el culo Muy bien Muy bien Pateales el culo Muy bien Ciien Bien Cuidado Pequenos Cuidado Exprime Esprime Que Se va ahí ¿Dónde vas, payaso? Hostia Vale Manos más Ok Lo tendré en cuenta, hija Ok 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 Voy a poner vida porque estoy quiso hoy. Vale, 825 está bien, la verdad. Vale. 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 afuera. Nice. Ah, vale, que no petan todos, ¿no? Vale, ok. Pensaba que sí. Muy bien. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Mira cuántos tontollos tirándome mierda. Anda, ven aquí. Vale. 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 Te ha pillado un poco de vida tú, estoy listo. Vamos a ver. Se ha buckeado, ¿no? Sí. Sí, se ha buckeado, chavales. A ver... Dios. Pobres criaturas, ¿sabes? No está muerto, ¿no? Un poco molesto, ¿no? No, el buge ese. Perdón. 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 O sea, chavales, ¿cómo? O sea... ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Me lo estás diciendo en serio. Por esto. La parte de cara se ve peor, ¿vale? No sé por qué. Ha habido una bajada de rendimiento de cojones. Bueno, es que lo he matado. No lo tengo que matar con... Ha habido una bajada de rendimiento del carajo. O sea, yo lo estoy notando que lo flipa. No sé vosotros, pero... Pero yo... Me he equivocado, ¿no? Vamos a ver. Que mueran todos. Hostia, que falla. Bueno, falla, sí. No, falla. Hasta luego, primo. Ya sí, ¿verdad? Ok. Menos más ellos. Menos más. Me han matado durante una cinemática, loco. De loco, la verdad. Ay, Dios mío. No sé cuánto le quedó la cinemática, por lo tanto no lo voy a pasar, ¿vale? La vemos de nuevo y ya está. A ver. No sé qué. 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 Agafas arma, ¿no? No sé qué. No tengo mucho choice. Ya tienes pegas con supergrupos, oye. Hostia, la de los pelos, pues no se te van a llenar de mierda. Ojo. Ahora definitivamente se te han llenado de mierda. Hostias. Esto no me lo esperaba, chavales. Definitivamente. Definitivamente no me lo esperaba, no. Es un elektron público a si fuera de la posición de aeros estrutura, no. Niamparo. Niamparo, pues me he leído en una zutamawerda. Qué cojones ese es? Ali. Diploma. Tomá para elилось traceable. Mierda. A ver... Vale, venga. No le he hecho nada. Mierda. Me ha quitado bastante. No le he quitado bastante. ¡Guau! ¡Loco! ¡Dios! Posiblemente me esperaba un poco más épico eso, no con una música un poco más épica. Pero bueno, no pasa nada. Vida restante poca. Ya, un 60%. Pero bueno, chaval. Contador de impacto 825B. Pero bueno. Pero bueno, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿4.000? A ver. Muy bien, chavales. Pues tenemos 10.000. Así que estadística... Mejora no. Mejora de daño por balas. ¡Ostia! Acá hay otra. Muerto. Bueno, chavales. Esto es todo guapísimo, eh. Guapísimo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidado mucho. Hasta luego.